Silencio señores, entrenle a la pelea, el juliqué de Lorenzo Benavides contra el gallo de oro de San Pedro de la Pasión, hagan su apuesta. Aquí está mi gallo de oro, retador de los valientes, al pelear en los palenques es que tiene que ganar. Silencio señores, aquí he llegado y que no les causas oro, yo con este colorado hasta lo fiado mejoro, le tengo fe al condenado, por eso es mi gallo de oro. Lo rescaté de la muerte, yo lo vi de agonizante, traigo estampa de valiente, porte fino y elegante, y aunque es un gallo corriente, lo vi altivo y desafiante. Le tuve muchos cuidados y le curé sus heridas, miraba pa' todos lados ya con las fuerzas perdidas. Sus ojos ensangrentados, eran llamas encendidas. Una fecha que no olvido, fue cuando lo vi arrogante, ya no era un gallo vencido, era astuto y dominante, y se escuchaba el cantido del gallo de oro triunfante. Ganando mucho dinero en palenques, no lo olvides, siempre se le mira entero, y el pueblo ganando miles. Pregúntenselo al gallero, don Lorenzo Benavides. Hay público en el palenque, se alborota la gallera, y grita a toda la gente que cante la caponera. Una mujer que a mi gallo le da suerte donde quiera. Por eso cierren las puertas, que en esta pelea nos vamos. Mi gallo ya está en el peso, un kilo quinientos gramos. Hay apuesta, y hay pelea, la que seguro ganamos. Y Luis Boya contra Lorenzo Benavides. ¡Ja, ja, ja! He llegado hasta el palenque con mi gallo bajo el brazo, y lo traigo por valiente, decidido y retado. Como dueño de mi gallo, yo no quiero soltadores. Háganse un lado, señores. Ahora, un lado, vamos, vamos, vamos. Paleros y amarradores, que aquí está su gallo de oro, delirio de apostadores. ¡Miren cómo picotea! ¡Mírenlo cómo lo alcanza! Le ha pegado a su contrario, y con las alas lo abraza. ¡Ha ganado el gallo de oro! ¡Un gallo de buena raza! Aquí está mi gallo de oro, dispuesto a rifar su suerte, al pulite por valiente, le quitó lo fanfarrón. Aquí está mi gallo de oro, que ya le ha ganado al giro, con quien lo pongan al tiro, rifará su corazón. Y así voy de feria en feria, lo cuido como un tesoro, cuando llega la derrota, hasta le suspiro y lloro. Y aunque es un gallo corriente, para mí es el gallo de oro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!